11.967 y esperamos la calificación de la colombiana Gina Escobar aparato que domina Estados Unidos con Jocelyn Michelle Robertson y Tiana Sumanesequera y nos quedamos ahora en este ejercicio de las barras asimétricas con Addison Grace Fata de los Estados Unidos que no le ha ido bien, ¿no? Profesor González a Estados Unidos en este aparato Ah, no, ella es Nola, ella es Nola Rian Matthews, ¿no? Sí, es un equipo verdaderamente joven, entendiendo que no es el equipo...